Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con Go Gold, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Gold te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia Go Gold sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Gold, los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Gold En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria punto or En Casa Siempre junto a la familia Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gob.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy Para deportes ya llegó Sí El gol 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 Y bueno, ya estoy casi como en la puerta del espacio porque he llevado a cabo muchos procesos y he cumplimentado muchos pasos que me permiten estar muy cerca de poder cumplir este sueño que muy lejos de todo lo que piensan que quiero ver las estrellas de más cerca, yo quiero ver la Tierra en un todo. A mí lo que me llama la atención es poder, yo creo que es muy importante en cada cosa que se desafíe uno o que sueñe uno o que quiera perseguir uno, creo que lo más importante es cómo uno a raíz de ciertos acontecimientos de la vida puede cambiar la perspectiva de la vida. En mi vida ha habido muchas cosas o muchos acontecimientos que me han ido ampliando mi perspectiva, cambiando mi perspectiva, puede haber sido una pararme con la tecnología aviónica a los 50 años por primera vez, el Himalaya, mi primer maratón, el mayor, hay distintos acontecimientos, y creo que esto también de soñar con ir al espacio, si lo logro, va a ser cambiar justamente la perspectiva del mundo viéndola en un todo, desde lejos y dentro de esta inmensidad que es el universo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te recibiste? ¿Se aprobó un curso? ¿Cuál es la palabra correcta de que sos ahora astronauta civil? ¿Cómo se ve en el final? Auto civil, pasajero, vamos a aclarar que no voy a tripular ninguna nave, digamos, yo voy como pasajero, y lo que hice es justamente aprobar el curso en Naster Center, que es un centro, el único centro en los Estados Unidos que está aprobado por la FAA, que es la federación que, la asociación que controla todos los vuelos aeronáuticos y aeroespaciales, este centro, Naster Center, solo, este curso solo lo han completado 400 personas, entre ellos está Richard Branson, que es el fundador y el dueño de Virgin Galactic, que es una de las compañías que pretende llevar civil al espacio. Otro de los que ha tomado este curso ha sido Buzz Arling, que muchos no lo conocen, pero tiene dos particularidades, Buzz, que el muñequito de Toy Story, Buzz Latteer, está inspirado en su nombre, y lo más importante, que fue el segundo hombre de pisar la luna, y que tal vez que por esto de ser el segundo, Amfron lo dejó en un segundo plano. Bueno, este curso hace, nada, días que lo completé en Filadelfia, fundamentalmente tenemos que probar que mi cuerpo se adaptaba, podía tolerar la fuerza G, la fuerza G es lo necesario para salir de la atmósfera, estas naves van a 20.000, 25.000 kilómetros por hora, para poder despegarse del planeta, y bueno, y esa aceleración hace que el cuerpo tenga que resistir una fuerza G, que depende de dónde venga esa fuerza, es lo que fisiológicamente se altera en tu cuerpo. Básicamente, para ser rápidos y no entrar en muchos tecnicismos, hay dos fuerzas que yo voy a sentir arriba de la nave, que es la GZ, que es la que viene de arriba, y la GX, que es la que viene del frente. La GZ lo que hace es dejarte sin sangre el cerebro, si no hace ciertos movimientos, la fuerza GX te asfixia. Esta fuerza G es la que nos tiene sentados, a mí, a vos, hoy, o a cualquiera que nos tiene la Tierra, un G es la fuerza de gravedad que atrae la Tierra, que nos tiene, bueno, como dije recién, acá. Esta nave genera la fuerza 6X, que sería 6 por el peso de cualquiera de nosotros. En mi caso, yo peso 60 kilos, es sentir 360 kilos, una fuerza de 360 kilos, sobre tu pecho, digamos. Literalmente como si te sentas un elefante en el pecho, ¿no? Y la fuerza GZ, que viene de arriba, es 3, que es 3 veces tu cuerpo. Lo complicado que tiene esto es que como nuestra sangre es un fluido, al pesar 3 veces más, la sangre se va para abajo, el cerebro se queda sin sangre, si no realizamos ciertas maniobras, y al quedarse sin sangre te desmaldas. Lo que hice en este curso es meterme en un centrífugo, que, bueno, se pueden ver algunas imágenes en mis redes, próximamente va a haber un trailer, que te generan, te simulan el vuelo, y te enseñan a hacer los mecanismos para contrarrestar esto. ¿Y cómo fue sentirte 6 veces, sentir ese elefante en tu cuerpo? ¿Tuviste miedo? Mucho miedo, porque en realidad lo primero que te dicen es cuál es la sensación que vas a sentir, y es la misma sensación, y me describieron la sensación que yo había tenido cuando me infarté a los 37 años, ¿no? que fue, bueno, el infarto un poco que me salvó la vida y que me catapultó el deporte. Los que no conocen mi historia pueden ver en El Límite Infinito, Netflix, y ahí cuenta bien esta parte del infarto. Pero bueno, básicamente lo que el instructor me contaba era esto de la sensación de que yo sentía en el infarto. Entonces, bueno, uno siempre queda con ese fantasma del infarto, a pesar de todo lo que he hecho yo después. Y entonces los temores están. Estamos hablando de máquinas de alta complejidad, estamos hablando de máquinas que levantan mucha velocidad, es una exposición importante, pero bueno, creo que lo importante es estar preparado para eso y no aventurarse en este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el curso? Entre que arrancaste y aprobaste y te recibiste de astronauta. Bueno, yo hice una etapa ahora de 48 horas, donde normalmente este curso se hace con un grupo. El NASTAR Center cerró para mí, porque bueno, está esto de que para contrarrestar la fuerza G hay que hacer ciertas maniobras donde está muy involucrada la parte muscular de media baja del cuerpo. Todo lo que es abdomen y glúteos y muslos, y bueno, que es la parte que yo tengo paralizada o parcialmente paralizada, producto de mi polio. Entonces, como mis médicos tenían dudas, el centro tenía dudas, la compañía tenía dudas. Entonces, decidieron cerrar el centro y hacer las cosas paulatinamente. Por suerte, todo eso funcionó muy bien, no tuve ningún problema más allá de este susto y de esta sensación que por momentos es poco agradable, pero bueno, pensando que esta sensación te puede hacer salir del espacio y flotar en el aire, creo que vale la pena. Y valió la pena cuando te dijeron astronauta, bienvenido a la Tierra, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Sí, es verdad que una sensación. Bueno, el simulador tiene una pantalla que hace que ves exactamente lo que vas a ver, o sea, hace exactamente el vuelo, entonces, salvo el riesgo de estar en la nave, en el espacio y todo lo que se dice, y de ver la realidad, en realidad virtual básicamente vos sentís todo en la misma sensación. Y en la última etapa del vuelo, cuando aterriza la nave, dice justamente eso, astronauta bienvenida a la Tierra, y la verdad que es una sensación muy particular, teniendo en cuenta también, creo que para cualquiera, pero bueno, teniendo en cuenta un poco de dónde vengo, cuál es mi historia, cuál es mi... Yo siempre digo, cómo si uno hubiese sabido cómo se iba a resolver mi vida, qué bueno hubiese estado a hacer apuestas, en aquella época, hace 50 años, o 55 años, o 57, cuando me enfermé de polio, porque la verdad que no hubiésemos llegado a la plata, porque todo fue en contra de las estadísticas, así que yo disfruto mucho de los procesos, yo disfruto mucho de esto, disfruto del desafío, del logro, pero toda la preparación, todo lo que lleva a poder llegar hasta... Yo siempre digo que es muy importante cómo uno llega a la línea de partida, porque todo ese proceso es maravilloso y es donde realmente uno aprende. Después del día de la competencia, el día de la aventura, el día de lo que sea, empiezan a jugar un montón de factores que no dependen solo de uno, pero sí lo que depende de uno es el entrenamiento. Estamos hablando con Gianmachi, ya le digo a Juaco para que se prepare para la próxima pregunta, Gianmachi, deportista paralímpico, durante la tarde, ahora vos estás saliendo al aire, hay una foto, dice Gianmachi, y hay un socalito, y en el grupo dijimos, ¿qué le ponemos a Gianmachi? Y surgió la duda, porque es tantas cosas Gianmachi, y vos nos solucionaste, porque cuando hiciste el video dijiste deportista paralímpico, atleta paralímpico. Perfecto. Soñador serial. Soñador, perdón, se cortó. Soñador serial. Soñador serial. A Gerardo Subirana si se anima a cambiar el socal y poner soñador serial, ahí tal vez nos está insultando ahora del estudio, pero si pones soñador serial, le vamos a agradecer. No sé si Juaco estás por ahí, y paso para que le hagas a Gian la próxima pregunta. No, quería saber, ¿qué repercusiones tuvo esto de ser astronauta civil? Si, bueno, la noticia no se conoce tanto, se empezó a conocer mucho más a partir de para deportes, ¿qué repercusiones tuvo? De todas, porque imaginate que astronauta civil ya es para el mundo, para el común de la gente, ya es una palabra digamos, difícil, o una palabra poco, no difícil, sino poco común en el lenguaje diario, si a eso le agregás discapacidad, obviamente que genera como mucha intriga, mucha intriga, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha tenido una, básicamente, esta buena onda de decir qué bueno que alguien con discapacidad esté soñando con ir al espacio, yo creo que que en general el común denominador es, bueno, a pesar de la discapacidad, que es un poco lo que intento yo transmitir desde la fundación, intentamos transmitir con el documental y con todo lo que hacemos, es, señores, detrás de una discapacidad hay una persona, la discapacidad no definen las personas y esa persona puede soñar y perseguir sus sueños como cualquier persona, fíjate vos que es increíble casualidad o sincronicidad, yo creo mucho en el síncrono destino, pero el día que yo terminaba el curso, la Real Academia Española cambiaba la definición de discapacidad, no por mí, obviamente, sino una casualidad o una sincronicidad, como le quieren llamar, y decía, personas con discapacidad antes era incapacitada para hacer cosas y ahora dice, personas que le cuesta un poco más hacer ciertas cosas, entonces, para mí eso es maravilloso porque, porque acompaña un poco lo que nosotros tratamos desde la Fundación y yo desde cada cosa que 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 empiezo es la discapacidad es una persona, hay buenos tipos, malos tipos, trabajadores, no trabajadores, cancheros, no cancheros, entonces, creo que todos, ustedes, los comunicadores, nosotros de nuestro lado, la sociedad tiene que ir tras eso, cambiar ese concepto. En qué momento, hablás, sos un soñador serial, en qué momento del día soñás más, en qué momento del día te inspirás, hay momentos, puede ser a la mañana, a la noche, que tenés en algún momento de las 24 horas, 24 horas tuyas, que son muchos más para el resto, que el resto, pero, ¿hay algún momento que decís, acá se te prende la lamparita y salís disparado para cumplir ese sueño y armar ese plan? Mira, yo soy muy curioso, ¿no? Entonces, creo que la curiosidad con la capacidad de soñar y de perseguir sueños es como explosivo en ese sentido. Con todo esto del espacio, que llevo un año de entrenamiento físico, o sea, si bien me conservo atlético desde que empecé a hacer deporte, nunca, digamos, siempre, siempre he estado bien físicamente, he empezado a hacer cosas específicas para este emprendimiento, ¿no? Entonces, entre ellas trabajar la zona media y mucho trabajar la respiración y la meditación, porque lo más importante en una nave que va a esas velocidades y que manejan otros y que eso, y que vamos a hacer algo que no es muy común, tu cabeza funciona a mil por hora y, bueno, bajar los decibeles y bajar las ansiedades, por eso la meditación y la respiración funcionan fantásticos. Entonces, estoy siguiendo ciertas corrientes de la meditación, porque no todas las meditaciones son iguales, en una de ellas uno puede visualizar, digamos, en su meditación tiene que visualizar cosas que van a suceder en el futuro, entonces, es un momento fantástico para mí donde puedo visualizarme en cada uno de estos sueños que estoy persiguiendo. Quisiera volver a la nave, al momento de la nave, si bien un simulador, decías que me gustaría ver la Tierra en un todo, pero, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue la sensación de ver, aunque sea la Tierra desde un simulador, pero imagino que ese simulador te mostraba la Tierra tal cual es? ¿Tuviste la posibilidad el tiempo para poder disfrutar ese momento? Y ni, o sea, creo que un poco la sensación del Himalaya cuando estaba llegando ahí, esa mezcla de agotamiento, de buenas sensaciones, la sensación de haberlo logrado, son momentos como muy bravos emocionalmente, físicamente, de mucho desgaste, de mucha adrenalina, entonces, creo que esas cosas uno las disfruta una vez que todo eso pasó y puedo ver ese momento desde un poquito más lejos, ¿no? Yo, han pasado cinco años en el Himalaya y cada vez que me meto en ese mundo viéndolo a cinco años, cada vez le encuentro mejores sensaciones, ¿no? Entonces, en esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo volví de Filadelfia, salimos a las once de la noche en un vuelo y se escaló en Miami y estuve casi 36 horas sin poder moverme la cama entre las fuerzas G que había sentido y el agotamiento y fundamentalmente esto de que todos los niveles de adrenalina bajan, queda hecho un trapo, ¿no? Entonces, creo que hoy me pasaron el primer corte de un trailer con toda esta movilidad de espacio que obviamente van a tener apenas lo tenga, que está, que está, a mí me gusta mucho, que está, bueno, obviamente está hecho por Cien Bares, por la productora Campanella y digo, bueno, que encuentro todas las sensaciones que por ahí no pude disfrutar en ese momento. ¿Va a haber un documental de esta experiencia? Supongo que si logro ir al espacio, sí, sí, o sea, la idea es que sí, yo tuve esta, esta visión o esta suerte o esta, o esa idea que se te cae en algún momento que desde mi primer maratón de Nueva York empecé a documentar todo lo que hacía, ¿no? Claro. Muchas veces sin saber por qué, según me decís que yo iba a pensar que las imágenes de Nueva York tomadas con una cámara de esas grandotas que inclusive para convertirlo a la tecnología de hoy hubo que hacer muchos procesos que esa imagen iba a estar en 170 países en 47 idiomas en la plataforma de Netflix. Era imposible pensarlo porque ni siquiera estaba en Netflix, pero bueno, siempre tuve esto de ir documentando estas cosas que fundamentalmente salían de lo común. Estamos hablando con Jan Maggi, soñador serial, 21-27, nos quedan unos minutitos para terminar la charla. ¿Qué sigue Jan después? O sea, ahora voy para atrás, voy una para atrás. Dentro de las 400 personas que hicieron el curso de astronauta civil, ¿hubo alguna con discapacidad o ya de por sí sos la primera persona con discapacidad que hizo el curso? ¿Hubo alguna persona con discapacidad o alguna persona que le faltaba un brazo? Si lo hubo, no sé ni más que eso, ¿no? pero sí sé que hubo una persona que le faltaba un brazo y que eso está entrenando. Entonces, ahora, ¿tu objetivo será? No lo sé, pero probablemente esto como van muchos militares también, remilitar, porque también hace simulación de vuelos. También, bueno, no te conté ahí, pero previo a esto estuve volando en San Petersburgo, en la Florida, estuve volando Jet L-39 que son los, también son aviones de ex que eran de la guerra y que hoy se utilizan para hacer acrobacia. Bueno, también estuve haciendo eso, estuve haciendo buceos por el tema de la gravedad, de la microgravedad y bueno, pero sí hubo una persona que no sé ni cuál es su fin ni cuál es el origen y el origen de su discapacidad. ¿Y qué sigue entonces? Aparte de obviamente lograr ser la primera persona con discapacidad que pueda orbitar la Tierra hasta en el espacio, ¿qué otro sueño tenés ahí en carpeta? Tantos, la gente también piensa que yo programo mucho mi desafío o, por ejemplo, la gente piensa que esto de ir al espacio es posterior al Himalaya, que bueno, llegó al Himalaya y ahora quiero ir más alto y no es así. Y todos los que todos los que tenemos yo tengo 58 años cuando Armstrong llegó a la Luna yo tenía 7 y a cualquier chico le preguntaba a esa edad qué quiere ser y era astronauta. Yo negando mi discapacidad por ahí o desconociendo todo lo que venía después decía lo mismo yo quiero ser astronauta y después hace 8 años cuando estas compañías después me ilusionaba con un astronauta Steve Austin el hombre nuclear que era una ficción de ese momento que era astronauta y que se había accidentado y que entonces le habían puesto las piernas tecnológicas las piernas nucleares que con el tipo podían parar el camión y eso también fantaseaba pero con sus piernas con las piernas de ese astronauta. Y ahora hace 8 años que empezaron a salir estas 3 compañías Virgin, Galactic, Blue Origin o SpaceX que bueno que hablaban de llevar civiles al espacio ahí ya me entusiasmé muchísimo y empecé a mandar mail mail, mail, mail nunca me contestaban hasta que mandé el límite infinito que fue un poco el pasaporte a que me atendieran se entusiasmaran con que sea parte de en algún momento este vuelo. Ahí veo que tenés el buzo de SpaceX ¿Todavía Elon Musk todavía no te respondió? Le mandaste carta le mandaste todo Estuve recorriendo las instalaciones hace un mes y medio recorrí las instalaciones de la fábrica de cohete una cosa que parece de otro planeta o sea me parece increíble que eso esté a 10 minutos de Los Ángeles bueno estuvimos 4 horas recorriendo toda la fábrica siempre fantaseaba antes de ir con que me lo iba a cruzar en los pasillos pero bueno entre las 5.000 personas no lo encontré que trabajan ahí pero sí le dejé una carta y un poco resumiéndola decía que la verdad que no lo admiraba tanto por ser el hombre más rico del mundo ni por esto de SpaceX ni por Tesla sino por animarse a pensar distinto es que era un poco lo que me ha pasado a mí me ha animado a buscar cosas que las pueda hacer cualquiera porque también esto hay que destacarlo no es que yo soy un superhéroe o que tenga superpoderes o que nada yo soy una persona común que hizo los deberes le puso pasión dedicación esfuerzo cada cosa que enfrentó entonces creo que un poco él sin conocerlo y un poco leyendo su biografía es lo que ha hecho con su vida animarse a pensar cosas donde los otros nos animaban o sus miedos no lo dejaban o lo que sea Jan te agradecemos muchísimo sabemos que tenés otro compromiso queremos cumplir con nuestra palabra y con el tiempo tuvimos esta charla de 25 minutos con vos con el Skype te pudimos ver así que muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes con todo nuestro público te seguimos de cerca nos encanta lo que hacés la verdad que se habla mucho de la palabra inspiración pero vos es un tipo la verdad que inspira que nos emociona te felicitamos a vos a tu mujer que de banca todas tus locuras los chicos imagino tu mujer se me ocurrió tal cosa y se van otra más y aguanta una que vean después te lo voy a pasar pero que lo comportan pero hoy en esta semana se estrena Super Adaptados que es un documental que habla de la fábrica de todos los chicos de la fundación que todos tienen discapacidad y que trabajan en la fábrica y que son 30 minutos maravillosos ahora que viene el día del trabajador está bueno que lo difundan porque la verdad que mis cosas por ahí suenan espectaculares pero lo que hacen ellos en la fábrica es maravilloso y abriste la fundación también tiene su sede en Estados Unidos ¿verdad? la sede está en Estados Unidos exactamente nos agarró la abrimos en enero del 2019 después nos agarró toda esta pandemia pero estamos ahora haciendo algunas acciones y estamos muy entusiasmados con eso bien fantástico Jan no te quitamos más tiempo la próxima seguimos para hablar de Super Adaptados de la fundación todavía con mucho más con mucho más tiempo un abrazo grande y muchísimas gracias a todos los que están ahí viéndonos muchas gracias chao abrazo grande y así pasó Jan Maggi el soñador serial ¿sí? este hombre fantástico recientemente recibido de astronauta civil será la primera persona con discapacidad en el mundo en poder ir al espacio ojalá que se pueda cumplir ese sueño ese plan que tiene deportista paralímpico abanderado fue el primer deportista argentino en participar de un juego paralímpico de invierno en el 2010 en Vancouver fue el abanderado argentino llegó a la cima del Himalaya protagonista del documental El Límite Infinito que recomendamos documental que está ya disponible en 175 países y en 45 idiomas realizado por por Campanella y en varias producciones ¿sí? bueno presidente de la fundación Jan Maggi que se dedica a la construcción y al armado de bicicletas adaptadas y de todo lo que tiene y de sillas de rueda también para gente con escasos recursos 21-34 nos pueden seguir también a través del Instagram desde hoy cada uno de los programas de Paradeportes Radio nos pueden seguir a través del Instagram así que a toda la gente que hoy nos está siguiendo a través de nuestro Instagram de Paradeportes les mandamos un fuerte saludo también lo pueden hacer a través de la fanpage vamos al primer corte de Paradeportes Radio porque estamos ahora por hablar enseguida con Matías de Andrade con Matute hombre de la natación ya participó en dos Juegos Paralímpicos y está todo listo tiene todo listo para ir a Tokio 2021 Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos en Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con Go Go los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Go te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Go sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Go los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Go En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna covid o chateá con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El programa del deporte de Paralímpico Argentino aquí por el medio CM1220 tuvimos la charla con Jean Maggi la verdad impresionante todo lo que hizo todo lo que hace nos metimos de lleno para hablar con él y ahora sí hacer la ronda de presentación con Joaquín Finati con Nicolás Carrizo Joaco bueno nos saludamos ya antes hiciste la pregunta ¿Cómo estás? Bueno contanos un poquito saludarte ¿Qué tal? Nuevamente bueno Sí bueno hay novedades vamos a hacer un bloquecito de información rápida los murciélagos están concentrados en el cenar desde ayer hasta el viernes se están preparando para el Grand Prix de Tokio que se va a realizar en mayo siempre y cuando la pandemia lo permita novedad de último momento se bajó China iban a ser 6 equipos ahora son 5 Argentina con los murciélagos Japón España Francia y Tailandia China se bajó bueno falta un mes porque esto arranca el 25 de mayo no el 25 de mayo viajan arranca el 29 el certamen Argentina la ganó este torneo 2018-2019 después en 2020 no se jugó y siempre es importante hacer una competencia internacional antes del fuego que es el juego paralímpico bien bien por ahí por los murciélagos ya definiendo los 10 jugadores que van a estar en Tokio 2021 Nico Carrizo te pregunto ya lo tenemos ahí enganchado a Matute de Andrade así que ahora ya iremos lo veo muy cómodo sentado en esa silla me parece que es un gamer absoluto de alma de corazón ahí vamos a estar con él en un minuto ahí lo estamos ahí lo estamos viendo Nico tenis contanos un poquito de tenis en Turquía con Florencia Moreno y con Ezequiel Casco también si es la tercera semana en Turquía para Florencia Moreno para Ezequiel Casco después del subcampeonato de Florencia en la primera tanto en singles como en dobles y la semana pasada donde llegó hasta semifinales y Ezequiel hasta octavo de final ahora en la última semana Florencia esta tarde en realidad nuestra mañana porque hay 6 horas de diferencia quedó subcampeón en el cuadro de dobles y mañana juega a la final del singles así que esperemos que quizás sea el primer título para Florencia en este 2021 gran gran gira de Florencia Moreno la verdad en los 3 torneos en Turquía corregime en singles llegó a todos a las finales la verdad que impresionante así que eso ya más o menos le da un parámetro para lo que puede llegar a conseguir en Tokio 2021 es un primer juego si está 14 del mundo ahora bien bueno ahora sí vamos a ir lo vemos a Matute de Andrade Maxi perdón sí Joaco qué chances hay de que Florencia vaya a Tokio y muchas puede ser que no no sé pregunto Nico qué chances hay cuántos entran después de Gustavo en la segunda te diría porque el ranking es alto y ten en cuenta que también es una plaza de mujer yo creo que si hay un orden es Gustavo Fernández Florencia Moreno y Agustín Ledesma para ir a Tokio del equipo de tenis adaptado Agustín para jugar también el 2 es por ranking tenis sí 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 no hay un torneo clasificatorio y demás dos meses antes en el ranking actual entran más o menos o sea el torneo es el 32 pero va a haber algún tipo de no 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 es el 32 el torneo hay siempre algunas invitaciones por eso si el que está el 32 no creo que tenga su lugar asegurado y quizás juegue mucho el tema de que haya atletas japoneses y demás por eso digo que creo que las 3 plazas van a ser esas aparte de Florencia cupo femenino no tiene nada que ver con el masculino y está en ranking así que va a estar el que seguramente no lo pregunté porque pensé que eran Maxi pensé que eran 16 por eso es que está justo si es 14 con las invitaciones son 32 buenísimo la aclaración bueno ahí tenemos entonces vamos a ir ahora sí con Matías de Andrade Matute deportista paralímpico compitió en Londres 2012 compitió en Río 2016 con diploma paralímpico en los 100 metros en la categoría S7 oro medalla dorada en Lima también en los 100 metros espalda medalla plateada en los Juegos Paramericanos de Guadalajara y de Toronto también en Toronto ganó en el 4 en el 4 por 100 y en el 2019 en el Mundial de Londres medalla de bronce y tal vez el más importante Lobo de Oro en el 2019 como mejor deportista de la ciudad de Mar del Plata eres de Quilmes pero marplatense por adopción ¿cómo estás Matías? muy buenas noches bienvenido a Paradeportes Radio ¿cómo va? muy buenas noches a todos y sí, sí, sí la verdad que como vos dijiste Lobo de Mar del Oro fue me parece lo más importante o lo que más me impactó al menos en el año ¿no? de verdad y eso que habías ganado la medalla dorada en Lima ¿no? sí, sí para hacer la medalla dorada era algo como que la habíamos laburado la habíamos trabajado muy fuerte con mi equipo con mis entrenadores y era algo que lo íbamos a buscar o sea que había posibilidades de que pasara y eran altas lo que sí no esperaba para absolutamente nada era el Lobo de Mar del Oro muy bien muy bien ahí el Lobo de Mar del Oro del 2019 para Matías estás muy cómodo ahí sentado contanos un poquito es parte de tu hobby yo tengo menos tengo menos videojuegos lo último que hice fue un Pac-Man o el 1943 en Zacoa hace 25-30 años contanos un poquito a qué te están viendo me gustan mucho los videojuegos desde siempre desde que tengo memoria yo empecé a jugar a los 5 años con un Family y bueno se convertieron de mi pasión los videojuegos siempre fue el pasatiempo o el hobby que tenía para hacer algo en mi actividad de tiempo libre y bueno lo fui poco a poco año tras año cuando empecé a ganar mi propia adquisición económica digámoslo así bueno invertí mis gustitos y me compré digamos la equipita para estar cómodo una buena computadora para disfrutar también la vida también se trata de eso de disfrutar y hacer lo que a uno le gusta y obviamente en los ratos libres todos bienvenidos cualquier despeje es más que bienvenido absoluta y jugás con otros compañeros de la selección de paranotación o sos el único que selección no soy el único soy el único medio raro soy el único medio gamer soy el único medio friki me tocó a mí la rareza del equipo pero yo siempre digo que en todos los deportistas hay un grado de locura más obviamente en el alto rendimiento así que todos tienen su gramo ahí de su granito de arena de un poco loco un poco raro por así decirlo y el nadador tiene ese porcentaje de locura porque es un deporte solitario por lo general se entrenan a la mañana está bien compiten con otros pero es es uno contra uno o sea es contra uno mismo mejor dicho la competencia ¿cómo va la cabeza del nadador? sí, sí todo el tiempo contra el reloj eso es verdad mucha autosuperación realmente una cabeza de resiliencia una cabeza en la cual uno está totalmente liquidado y quiere ir a buscar más y es verdad yo creo que el nadador y todos esos deportes de tiempo donde uno lucha mano a mano contra el reloj tiene que tener una cabeza especial porque estás todo el tiempo pendiente de qué tiempo hice de qué salió mal qué salió bien por qué incluso cuando salió bien a veces te preguntás ¿por qué salió bien? o sea realmente y mucho tiempo también haciendo actividad como decís individual pero es fundamental sostenerse en un equipo en este caso bueno yo estoy entrenando en un equipo de los Unidos hace bastante y es un equipazo hay un apoyo emocional muy grande entrenamiento entrenamiento y yo creo que te lo puede decir cualquier deportista individual que entrena en un club ahí le paso Juaco Nico se tiene una pregunta con Matías abro el juego ahí sí Matías buenas noches ¿cómo te va Joaquín? buenas noches Juaco Matías vos estabas en la famosa delegación que en el 2020 estaba en Italia cuando la pandemia parecía que bueno es algo de un par de meses y y no fue así no es así ¿imaginabas en aquel entonces que iba a ser tan hincha quinotos esta pandemia? contemos perdón contemos bien fueron a competir en marzo fue en marzo ¿verdad? en marzo finales de febrero me acuerdo perfecto que cagazo me pegué por Dios fue una anécdota que pasó y yo dije espero nunca más me vuelva a pasar realmente salimos finales de febrero me acuerdo siendo Tienda León me despierto con la noticia de que justo a una hora donde íbamos nosotros íbamos alineados a viadoro y a una hora quedaba Venecia y había habido un caso de COVID de muerte de COVID perdón un caso un caso de muerte de COVID había habido y yo dije mamita bueno espero que no pase nada los nadadores de allá nos decían no está todo bien se hace se hace bueno un día y medio viajando llegamos al aeropuerto llegamos al hotel noticia tres casos de muerte de COVID en Venecia posible cierre de aeropuerto posible esto nosotros poco posible 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 un poco de susto de los medios todavía la pandemia se estaba formando uno no creía la magnitud que había realmente hasta que a la noche toca la reunión para los técnicos delegados y habían declarado un estado de emergencia a nivel deportivo que se suspendían todos los eventos tanto deportivos públicos y demás no acuerdo si fue la ministra de Italia y demás así que a ese mismo día anunciaron la suspensión del torneo de Italia el SOS Enar imagínate a full laburando para sacarnos de ahí porque había rumores de que se cerraba la frontera de Italia el día siguiente a las 8 de la mañana me estaba bañando me acuerdo perfecto porque volví a desacionar me estaba bañando tocan la puerta armar las valijas que media hora nos vamos ah bueno listo perfecto media hora dicho y hecho un colectivo ahí esperándonos nos llevó a nosotros hasta al aeropuerto de de Venecia de ahí nos llevaron a España y de ahí nos volvimos ya en el aeropuerto de Venecia cuando habíamos llegado ya había controles de COVID ya no se estaban viendo las temperaturas estaban esos personal médico tapado de arriba abajo y ahí fue realmente cuando me cayó la magnitud de la pandemia ¿no? cuando llegamos acá bueno tuvimos mucha suerte fueron los primeros vuelos que estaban llegando con el tema de la pandemia todavía no estaba bien diseñado el protocolo más que nos preguntaban si habíamos tenido síntomas más que contacto habíamos tenido y demás así que llegamos y nos dijeron bueno nos recomendaron que nos ailemos un poco digamos estuvimos un par de días atentos a los síntomas y demás me dio una mano mi deportólogo Juan Sotán en todo eso y cuando estábamos bueno después fue el torneo a las dos semanas de Buenos Aires y ahí fue cuando nos dimos cuenta ya de la magnitud de la pandemia que ya se estaba yendo todo por las nubes ¿no? donde habíamos estado en un epicentro de locura donde fue todo el resto de digamos de la infección en Europa y acá recién el 20 de marzo fue cuando se declaró el cierre total la fase 1 así que muy poquito tiempo después bueno ¿y cómo viviste todo este proceso? vos tenés la experiencia no solamente de un juego sino de dos juegos paralímpicos experiencia de tres juegos para paraméricanos o sea tenés un currículum más que importante y ahora ¿cómo está tu cabeza? ¿no? esa cabeza de nadador enfocada a Tokio 2021 saliste noveno en Londres séptimo puesto en Río vas analizando a tus rivales ¿qué crees que puede ocurrir en Tokio? y mirá está todo muy complicado yo realmente lo trabajé mucho con mi psicóloga todos estos años porque estuvimos desde ese torneo no tuve otro torneo internacional fue mi último torneo internacional yo ese año lo que puedo asegurar es que en Londres vi a lo que eran mis rivales y yo en ese momento estaba tercero del mundo a un segundo el primero del mundo y era una marca que era más que accesible porque yo la he hecho de hecho y bueno entrincaré a los juegos con una confianza enorme de decir voy a buscar un sueño de una medalla paralímpica ¿no? el tema que estuve realmente separado de lo que es la actividad deportiva internacional no se habla mucho de un ranking no se habla de torneos importantes los torneos que he visto no he visto los mejores rivales están todos guardados están todos entrenando en centros deportivos en burbujas como le dicen así que no queda más que otra que hacer lo mismo que ellos simplemente entrenar en burbuja dedicándole lo mejor que le pueda a uno personal no volvérselo con toda esta pandemia aprovechar a desarrollar lo que uno sabe que es la velocidad y la técnica y bueno destinar un poco ¿no? a la moneda decir bueno ese día voy a estar lo mejor que se pueda y cada uno de mis rivales también van a hacer lo mejor que se pueda y bueno sinceramente no sé qué puede llegar a pasar yo confío en que estoy a nivel de una final sobrado y bueno confío en que lo de 2019 se va a repetir este año que tengo la posibilidad de una medalla para olímpica ¿no? pero es todo ¿cómo podés decir? es todo deducción es todo también un poco de un salto de fe llamémosle así ¿estás listo para el batacazo? estamos listos sí totalmente tiene que ser se tiene que dar la situación estamos en el proceso de carga ya estamos en el proceso de descarga para empezar a afianzar un poco lo que va a ser la carrera nuevamente cargar y luego a pulir lo último que queda ¿no? en lo que es en el agua pero bueno se necesitaría también un poco de preparación a nivel internacional un torneito afuera no vendría para nada mal para nada mal contanos corregime si estoy equivocado con el tema de tu clasificación le contamos a la gente que en la natación paralímpica hay más categorías pero en lo que tiene que ver con discapacidad motriz hay 10 categorías de la S1 a la S10 y como siempre decimos a mayor grado de discapacidad menor es el número de clasificación funcional vos competiste en Río en la categoría S7 en Lima en la S6 ¿qué está ocurriendo con tu clasificación? bien resulta que bueno en el paralimpismo la natación se da mucho como lo era usaba manuales un poco antiguos ¿no? había algunos problemas de clasificación había muchas protestas muchos cambios de categoría y demás así que se hizo un fuerte trabajo y se hizo una reestructuración de lo que es el manual de clasificación y lo que era antes ciertas patologías cierto biotipo llamémosle biotipo a determinadas discapacidades ¿no? determinadas personas con determinada dificultad motriz cambiaron se modificó la tecnología cambiaron los puntajes y demás y lo que a mí antes se me consideraba una malformación debajo de rodilla ahora se me consideró una malformación con un tamaño digamos ahora te miden ¿no? el miembro yo para el que no lo me conoce me faltan ambos miembros inferiores el derecho de cadera y el izquierdo sobre rodilla y bueno ese debajo de rodilla era lo que me estaba sumando los puntos para hacer 7 y que en este nuevo manual no se contempla más esa patología no existe simplemente es medición de miembros quedé como categoría 6 y es la categoría donde vos te sentís más cómodo y está bien o la 7 debiera ser la tuya y la verdad que me modificó muchísimo la categoría yo creo que fue un cambio más que positivo y además encontré una mucha mayor equidad porque los que patean de mi categoría no tienen brazos y en la categoría 7 realmente pateaban muchos y tenían subacuático y demás para que se den una idea a quien lo conozca Pipo Carlos Magno es de categoría 7 actualmente y realmente era una desventaja con la que corría enorme no tener las largadas tan potentes como lo tiene una persona que pone las dos piernas y la patada donde me podía sostener la carrera eso realmente sentía una desventaja que bueno ahora se está solventando en todos estos cambios de categoría reestructuraron muchísimas categorías y tu categoría S6 la vas a mantener para Tokio o tenés que pasar por una clasificación ese es un gran dilema porque yo iba a competir en el 2020 como categoría 6 en Tokio y como tuve un cambio de categoría te corresponde una reclasificación ¿qué pasa? yo al tener una discapacidad permanente o sea nunca me va a cambiar mi discapacidad ni va a empeorar ni va a mejorar yo tenía una clasificación permanente ¿qué quiere decir esto? yo no me tenía que clasificar nunca más en la vida pero como cambio el manual por obligación y por derecho todos tuvimos que reclasificarnos de vuelta ¿qué sucede? como hubo un cambio de categoría para evitar algunos fraudes o una confirmación se necesita una reclasificación y me corresponde este año a mí el tema es que se está pidiendo la reclasificación de 6 nadadores más aparte de mí incluyéndome a mí y no se nos están aceptando si bien se le aceptó el proceso de reclasificación no se nos está aceptando en los torneos se nos rechazó en Funchal Portugal se nos está rechazando en Alemania porque somos país de riesgo se nos ha rechazado en otros torneos anteriores como el de Italia inclusive así que realmente están apelando eso lo dejo en manos de la técnica nacional ella seguramente les hará decir mejor que yo esta situación pero lo más esperado es que compita como 6 es más inclusive en la reclasificación se espera mucho más fuerte que permanezca en la categoría 6 que que me suban de vuelta a la categoría 7 estamos hablando con Matías Matute de Andrade nadador paralímpico argentino ya está listo para Tokio 2021 Joaquín Finat tiene para hacerte una de las últimas preguntas Joaco si hablaste recién que vos tenés un psicólogo personal y quería bueno la pregunta apunta a eso ¿cómo se manejó psicológicamente el grupo el equipo de natación ante esta bueno incertidumbre se compite no se compite capaz que sí capaz que no ¿cómo nos preparamos? ¿cómo se prepararon ustedes como equipo? y es el trabajo del día a día realmente vos pensá que uno cuando se pone un objetivo o como llamémosle acá un sueño se tiene que poner micro objetivos eso es lo que recomiendan siempre en la psicología deportiva o en general en la vida uno no puede ver un sueño tan lejos sino que tiene que empezar a cortarlo con digamos micro desafíos a lo largo de esa carrera entonces el problema es que se están suspendiendo los micro desafíos y queda el macro desafío y las calidades se están haciendo cada vez más grandes así que lo que más se trabaja o al menos en mi caso desde la psicología deportiva es la contención y la enfocalización del objetivo máximo ¿no? y buscar trasladar esos micro objetivos a los entrenamientos digamos hacer simulacros de competencia y demás eso es lo que actualmente estamos laburando y estamos confiamos en que eso va a ser lo que nos va a llevar a estar en el pleno rendimiento en Tokio Matías queremos agradecerte este contacto con Paradeportes nos debíamos una charla con vos aquí en Paradeportes Radio hicimos para Río 2016 en la muestra fotográfica no sé si esa foto la tenés esa que hicimos no sé si la tenés si no te la vamos a mandar también una que hicimos en blanco y negro ¿la tenés? no lo recuerdo me gustaría que la manden realmente perdí casi todas las fotos de Río lamentablemente por un conflicto que tuve con un disco lamentablemente perdí muchísimas fotos y bueno perdí las de Río así que me gustaría mucho la que tenemos de la muestra fotográfica ahí te la vamos a mandar por favor las fotos también de las competencias 30 euros no por favor que está todo difícil no me digan eso se la subo a Instagram se la subo a Instagram Matías bueno muchas gracias por este contacto con Paradeportes queríamos hablar hablar con vos bueno la verdad que no habíamos hablado en el último tiempo sabiendo que sos uno de los grandes candidatos para ir a Tokio 2021 y tener tu tercera participación en un juego paralímpico así que desearte lo mejor y seguimos en contacto permanente con vos y con todo el resto del equipo de natación te mandamos un fuerte abrazo bueno muchísimas gracias por la nota por la oportunidad bueno un saludo a todos los oyentes y espero volvernos a ver en un contexto mucho mejor ¿no? así es por supuesto te mandamos un fuerte abrazo Matías muchas gracias éxitos gracias Matute de Andrade nadador paralímpico argentino pasó también por Paradeportes Radio nos quedan dos minutitos se la debíamos Maxi tenés razón yo dije que absolutamente se la debíamos buen pibe siempre correcto con nosotros siempre educado perfil bajo la verdad se la merecía se merecía decimos se merecía nosotros estamos en falta con un deportista del nivel de Matute un hombre que ha estado como dijimos recién en dos juegos paralímpicos en tres juegos para Panamericanos así que bueno vamos también saldando deudas que vamos vamos teniendo a lo largo del tiempo nos quedan dos minutitos muchachos a ver primero agradecer un saludo a Alex Canas ¿sí? quien es el autor de la cortina musical pusimos hizo un nuevo tema Ojos que no ven Corazón que sí siente Alex Canas es jugador de fútbol para Fútbol 5 para ciegos músico se quiere dedicar de lleno a su carrera artística y publicamos también el video el corte que hizo fantástico así que le deseamos lo mejor a Alex Canas Ojos que no ven Corazón que sí siente lo pueden ver en YouTube y también desde la fanpage de Paradeportes en el Instagram Italia cerremos con Italia Joaco básquet bueno por fin el Briantea pudo liquidar la serie ganó 2-1 a Santo Estefano así que se coronó campeón noveno título para Adolfo Verdun también jugó ahí Alberto Esteche así que intentamos hacer la nota con Adolfo como también se la merecía pero en Italia en este momento son las 3 de la mañana era muy difícil Adolfo siempre se me me quedó predispuesto pero no se quiso comprometer porque venía cansado tenía que hacer mucho esfuerzo ya hablaremos con Adolfo que está siempre permanentemente con nosotros dejemos mandar un saludo a Alejandro Maldonado de Atletismo así que le mandamos un fuerte abrazo a Alejandro y también a toda la gente que nos acompaña bueno a Carlos Subirán le mandamos un fuerte abrazo a nuestro hombre que está en el control a Carlos Luano a la gente de GoGol a la gente de En Casa GoGol a Mariano Morazán y a la gente de En Casa a Facundo y felicitas a Daro 10 de la noche ya nos vamos terminamos con el programa hoy estuvimos con Juan Maggi y con Matías de Andrade el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino un fuerte abrazo y muchas gracias gracias por ver el video